Pueblo de Santa Clara, les habla el comandante Ernesto Guevara. El enemigo quiere que vivamos con miedo, pero son ellos los que deben temer. La situación del régimen militar está empeorando día a día, pues sus soldados no quieren pelear. Santa Clara, si alguna vez ha existido un momento para luchar por nuestra libertad, ese momento es ahora. Ese momento ha llegado. Quiero ataques aéreos por todos los alrededores. Candela, con esos hijos de puta. ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Comandante, es Rogelio, llamando desde la estación. Dime, Rogelio. Comandante, ya tomamos la estación del tren. ¿Estás asegurada? Muy bien. Muévete con 15 de tus hombres hacia la vía de tren que está entre Toscano y San Pedro. Espérenlo allí. Está bien. ¡Ve a los pequeñosos de Toscano y San Pedro. Tocano y San Pedro. No, no, no. No, no, no. Dale duro. ¿Cuántas casas hay que atravesar? Cinco. ¿Las tenemos? Son muchas. Dale duro. 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 Bájate de ahí, vaquerito. Bájate. Bájate, coño, que te van a dejar. Bájate. Quiero atacar. ¡Alega! ¡Alega! Son los del cine, está en la azotea del hotel. ¡Alega! 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 Alguien más, ¿se quiere ir? ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Mándale esta caja a Camilo en Yaguajé ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Llámalo por teléfono Vamos a hacer un alto al fuego para recoger a nuestros heridos y a nuestros muertos Me aconsejo que se rinda Primero muerto ¿A usted qué le pasa? ¿A dónde va usted? Su coronel quiere que luchen hasta la muerte Nosotros no queremos que más cubanos mueran Entreguen sus armas Y sus vidas serán respetadas ¡Entrega tu arma! ¡Ahora! Bueno El coronel y yo Vamos en una misión de reconocimiento para ver cómo están nuestras posiciones Mantengan la resistencia hasta que yo regrese ¿Está claro? Como usted diga, coronel Y al que se raje me lo fusila ¡Ahora! Adiós ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Nos rendimos! ¡Entraigan las armas! ¡Vamos! ¡Vamos, toma! ¡No disparen! 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 Camilo tomó el aguajá y viene para acá con toda su tropa. Acabamos de escuchar la noticia por una corta. Parece que Batista abandonó el país. He hablado con Fidel Castro y no se ha hecho ningún trato con el general Cantillo. Esta es una revolución, no un golpe de Estado. O se rinden incondicionalmente o tomaremos el cuartel a la fuerza. Y usted será el responsable de la matanza. Además debe estar consciente de la posibilidad de que el gobierno norteamericano intervenga militarmente en Cuba. Y si eso pasa, sería un crimen aún mayor, ya que estarían apoyando una invasión extranjera. En ese caso, la única opción que a usted le quedaría sería pegarse un tiro en la cabeza por traidor a la patria. Señor Guevara, eso yo lo tengo que consultar con los superiores. Son las 10 y 19. A las 11. Daré la orden de atacar con todas las fuerzas. 끝 Perón Oiga comandante ¿Crees que puedo volver a mi casa para ver a la familia? Pero si ya ganamos la revolución... Apenas ganamos la guerra, la revolución comienza ahora.